Soy Fernando Doral, soy profe en esta gimnasia. Mi background es en marketing. Mi primera carrera es en ingeniería informática, mi segunda carrera es en digital marketing, mi tercero es doctorado, soy doctor en information, en knowledge of science. Mi carrera profesional ha ido un poco pareja. Empecé con ingenieros sistemas, luego fui gerente, luego fui director de una compañía, luego fui director de un centro, director comercial, luego fui director de más. Es lo último a lo que estudié antes de dedicarme a colaborar con universidades y con la escuela de negocios. Con la escuela llevo un montón de tiempo ya. Es la primera escuela que tené. Luego sí, con 3 meses he sido profesora de la universidad europea y ya lo he dejado y luego he estado aquí todo el tiempo con la universidad de la ANTES. Nada, siempre me he dedicado al marketing. 5 años o así, siempre he sido director de marketing y he trabajado desde el lado del marketing. Lo que vamos a ver es public. Public es la otra parte. Aquí si esto es... Ya empiezo a dibujar, yo todo un rato dibujo tonterías. No es tonterías, no dibujo. Entonces si esto es una empresa, si esta es la empresa, tiene las que conoces, pero un metro de educaz, como es. Si esto es el modelo de la cadena de valor de Porter, Porter fue el primero que movilizó un poco de manera seria cómo era una empresa. Y él dijo que había 5 funciones primarias de la empresa que eran... Bueno, normalmente cuando doy en presencial no doy clase en español, porque estoy en inglés, así que ya no tengo capacidad. ¿Cosas en inglés? Y este me lo sé en inglés. Enbound, en Outbound Logistics, que sería la logística de entrada. La logística se la va a poner por aquí. Operations, que es operaciones o fabricación, si estamos fabricando. Este sería Access to Services, servicios por venta. Y esto se llama Access to Marketing y Ventas. Como decía, ahora que es la función Marketing y Ventas y Innovación, son las únicas funciones de una compañía y el resto de una. Y luego, justo, que aquí había un grupo de cuatro funciones de apoyo de las todas las infraestructuras a otras siete. El caso es que estamos aquí, ¿no? Somos una de las funciones del Marketing. Y dentro del mix de Marketing tenemos las cuatro P's. ¿Conocen las cuatro P's del mix de Marketing? Vale, ¿son cuáles? Estamos escribiendo. Precio, venga. Madre mía, ¿te habrá que tener que ir con detrás? ¡Ah, cero! Bueno, estoy aquí con detrás. Precio. Tenemos el producto. Sí. Tenemos promoción. Vamos a dejar para la última. Play. Tenemos distribución. Tenemos distribución. Y tenemos promoción. Es decir, comunicación. Sí, señor. Tenemos estas. Bueno, pues dentro del mix de comunicación, la P de Promotion es la más complicada porque es la que tiene más infinitas posibilidades y es de la que va a estar en la promoción. Entonces, la comunicación de Marketing también tiene un mix de comunicación. Son seis herramientas. Estas no tienen P, pero también es un mix de comunicación. Y es Publi. Estas son las públicas. A ver si va a ver todas. Patrocinio. Terminales. Direcimientos de inyectos. Personal. 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 No sé cuánto es pintado. No sé cuánto es escrito. Todas. Vale. Entonces, dentro del marketing del mix de marketing tiene cuatro P, un mix de cuatro herramientas. Dentro de eso, la P de comunicación tiene un mix de herramientas que vamos a trabajar. Que es lo que tengo que hacer en la industria. Es un poco desarrollar el mix de comunicación en una marca. Si hay en diferentes casos, pero básicamente vale lo que se va a hacer todo. Y entonces, como vemos aquí, publicidad es una de las seis herramientas de comunicación, que es la comunicación de marketing, que es una de las cuatro herramientas de marketing. Vale. Aquí yo te decía que yo en la empresa siempre he trabajado en el área de marketing y venta. Yo nunca he trabajado en publicidad. Lo que pasa es que yo soy el cliente de las áreas comunitarias. Entonces, claro, conozco muy bien cómo funcionan porque he trabajado desde el punto de vista del cliente. Entonces, yo no soy el que hacía las piezas, pero soy el que validaba. Te pasaban tres momentos y decías. Entonces, conozco muy bien como de las agencias, ¿vale? Vale, pues vamos a hablar de ese mix de comunicación que te contaba. Mix de comunicación. Y dentro de eso vamos a centraros en la segunda parte de la siguiente videoconferencia, publicidad 2, es 100% enfocada en publicidad. Lo que vamos a hacer hoy es más trabajar un poco en cuáles son las herramientas, cómo se distingue la publicidad de todas las demás. Y luego, si no da tiempo, hacemos algo de la creativa, algo de estilo de publicidad, algo de cómo clasificamos. Ya nos adaptamos. Como tenemos dos clases, lo que no nos ha equipado, lo metemos a la siguiente y completamos. Entonces, tienen mucha materia, como para dos, tres, cinco y uno sin el problema. Así que vamos. Vamos a hablar del mix de comunicación, que es la primera parte que tenemos. Entonces, es lo que te he contado. Igual que hay un mix de marketing. ¿Qué significa un mix? El mix es el método de este señor. Este señor fue el primero que, bueno, primero fue, él tomó un modelo previo de doce variables. Este fue el que la redujo a cuatro. Bueno, el marketing es demasiado amplio como para dar a los deseos. Vamos a reducirlo a un mix de, algo de cuatro variables, que son las que tienes que controlar. Entonces, cuando una empresa controla estas cuatro variables, ya puede asegurarse que está haciendo las cosas bien. Y dentro de ese mix, que dijo John Gratis, esa idea le gustó a todo el mundo. Entonces, vamos a sacar PES, ya va a poner unas batas PES, como ocho. Entonces, las tres, las R's, todo es una batiburrilla de fibra, que no, nada más que ninguna, pero es tres mix de marketing. Pero la idea de tener un mix es decir, bueno, vale, vamos a aglutinar y no hay que vigilar tantas infinitas posibilidades. Vamos a vigilar las seis básicas. Y entonces, esas seis herramientas básicas está todo. Todo. Es como el marketing. El marketing, si tú controlas el mix de marketing, controlas el marketing. Una empresa es al completo. Entonces, tienes que saber cuáles son cuatro, cuatro pelotas, ¿no? Y aquí igual, tienes seis posibilidades y tú las gestionas de la manera más eficiente para ti. Hay empresas que hacen que se basen en public. Hay empresas que se basan únicamente y exclusivamente en ventas personales, si tienes algún caso de eso. Cuando llegáis a lo ejercicio, dependiendo de cuál es el caso que toque, unas son más public, otras son todas las posibilidades de comunicación en 1.0 y 3.0. Otras son 100% en todas las ventas personales. Es un poco como sea el modelo de negocio. Entonces, las seis herramientas de marketing de comunicación son la publicidad, la venta personal, las relaciones públicas, las relaciones de venta, etc. Os doy el mix más amplio que se ha propuesto. Algunos ponen solo cuatro herramientas, otros ponen cinco. En realidad son seis. No hay por qué dejar aparte ninguna. Vale. La primera, publicidad. Cosas con las que te crees en la cabeza. Una pieza es publicidad y no es ninguna otra cosa, sí y solo sí. Utiliza un medio masivo. ¿Medio masivo? ¿Dime alguno? ¿Algún medio masivo? Que te venga a la cabeza. Correcto. ¿Tienes algún otro? ¿Tienes algún otro? Internet, redes sociales. Redes sociales es una herramienta de marketing directo porque existe bidireccionalidad. En la publicidad no hay bidireccionalidad. Pero sí que puede hacer marketing en redes sociales. ¿Cuál es el problema? Tú puedes poner una publicidad en Facebook. Tú puedes poner una publicidad en Facebook. ¿Vale? La red social es bidireccional, pero tu publicidad es una comunicación bidireccional, aunque prevea un camino a un lead. Pero efectivamente, internet es un medio masivo, la radio es un medio masivo, la prensa es un medio masivo, la prensa es un medio masivo, la prensa y el internet es un medio masivo, la televisión es un medio masivo. El outboy, ¿no? Los medios, los exteriores es un medio masivo, un cartel. O sea, es un medio masivo cuando un impacto puede llegar a miles y millones de personas, el mismo. Entonces, pues, tú pones una anuncia de televisión y ese anuncio puede llegar a millones de personas. Tú pones una cuña en radio y esa cuña la puede llegar a millones de personas. Entonces, un anuncio en Facebook, así, o en YouTube o en un cartel y eso lo ves en un medio masivo. O sea, ese es un medio masivo. Un impacto, muchos. O sea, un mensaje, muchos impactos. Segunda conclusión, es pagada. ¿Vale? Tú no apareces en televisión por azar o porque te hagan una entrevista. No, no. O sea, apareces en televisión porque has pagado por ello. ¿Y qué conlleva eso? Que controlas el mensaje a tiempo tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú apareces en la televisión porque te van a hacer una entrevista a tu lector general, que es una buena proporción de medios, es una buena cosa, no controlas al 100% el mensaje. Es decir, que te haga una pregunta incómoda. Es posible que al final venga otro invitado que tenga más preponderancia que tú y te pregunte. Cuando es publicidad, tú controlas al 100% el mensaje. Es decir, yo quiero contratar una página impar en la prensa, en este periódico y en este otro periódico, en la tirada el lunes, el jueves y el domingo. Y la quiero a color. La quiero a media página o un robo a páginas o cuatro módulos o lo que tú quieras. ¿Vale? 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 Hoy de la publicidad tiende a ser bidireccional. La publicidad te lleva... Sí, la publicidad en Internet, te lleva, te incita a la acción de una manera más rápida. No es que sea bidireccional, es que lo que pasa después de la publicidad ya es más inmediato. Antes tú pones una anuncia en televisión, ¿qué querías tú que hicieras? Pues yo quería que vayas a la tienda y copieras el producto. Entonces, la acción a la que suscitaba la publicidad era, tenía un retardo muy grande. Más, imagínate hace 50 años que los comercios abrían de 10 a 5 de la tarde o a 8 de la tarde, no abrías los días de semana, entonces a lo mejor desde que tú tenías, despertabas el deseo. O sea, incitabas a la acción, que era comprar el producto. Hasta que eso ocurría pasaban tres días, una semana más. Ahora no. O ahora hay publicidad que te lleva, que te incita a visitar el website, ¿no? A generar un lead hacia la página. Entonces, directamente lo hace desde ahí. Pero no es que la publicidad sea interactiva, es que, bueno, se puede interagir. No puede hacer publicidad interaccionada, no sé si se llama publicidad, o sea, algo que interactúe contigo. Se puede bidireccionalizar. Lo que ocurre habitualmente es que la acción a la que te incita la publicidad es inmediata. En el enlace, ya estás, objetivo cumplido, ya estás yendo a donde yo quería que fuera. Y ahí puedes comprar el producto. Así que, sí, efectivamente, la publicidad tiende a ser muy comercial y más instantánea. Bueno, la publicidad en Internet. La publicidad en Internet, en cualquier lugar de su versión, o en smartphones, la publicidad no funciona muy bien, ¿sabes por qué no funciona la publicidad en Internet? En el smartphones. ¿No lo sabes? Pues porque... Pues no funciona porque las personas lo consideran altamente intrusivo, en general. Entonces, en tu televisor, y estás viendo la tele, y bueno, la televisión, que es un poco para... Un canal para recibir impulsos de todo tipo, ¿no? Una película, una serie de televisión, un programa y publicidad, ¿no? Tampoco es todo eso. Estás leyendo un periódico y bueno, un periódico, pues bueno, una parte del dinero que yo he gastado en este periódico, se está yendo en una inserción publicitaria. Bueno, tengo un portavivo, bueno, es un periódico, es algo externo a mí. Pero tu teléfono es algo tuyo, es algo pesado. Entonces, la gente lleva muy mal que te metas en su teléfono a ofrecerles publicidad. Entonces, por eso, es un poco... La idea, la diferencia es eso. Estás metiéndote en la intimidad del usuario. El usuario se revela contra eso. Después, en los adrokers, la publicidad, en apps, por ejemplo, o los vídeos en YouTube, ¿no? Es intrusivo eso. Si quieres ver un vídeo, te sale publicidad. ¿Sabes cuál es el mecanismo de defensa contra los vídeos que hacen la publicidad en YouTube? ¿Sabes cuál es este mecanismo de defensa? ¿Sabes qué hace el 80% de la gente? Quitales el volumen. El 80% escuchalas. Exacto. Lo ponen ahí. Le quitas el volumen y esperas hasta que salga. Skip in, sub, skip, vídeo, entonces, ¡pam!, skip, add, ya, le das. Y estás esperando ahí, hacer otra cosa y le quitas el volumen. De hecho, hay que decir que te pones un vídeo, le quitas el volumen y luego se te pide a ponerlo y te pierdes el vídeo. O sea, en general, las personas tenemos una cierta eficiencia. Por eso, funciona muy, 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 muy bien. Y funciona muy bien todavía en toda la publicidad en canales. A ver, que la gente se revela contra la publicidad siempre. Porque por eso está el zapping en televisión, el saltarse el anuncio en prensa. Y por eso tienes que ser muy bueno haciendo publicidad. A ver, que a mí me encanta la publicidad, pero todo en autos. La publicidad exterior es el fenómeno de comunicación más alucinante y efectivo que existe. Porque tú tienes una persona que está en un autobús, que está conduciendo, y va a ver tu anuncio durante dos segundos, tres segundos. Y en ese tiempo tienes que conseguir impactarles. Entonces, tienes que ser tan, tan, tan eficiente que es la publicidad exterior. Me parece, porque a lo mejor en metros y las personas están en el andén y lo vas viendo, y a lo mejor tienes minutos en publicidad exteriores, la gente tiene muy poco tiempo. Tienes muy poco tiempo, la atención del cliente, de la audiencia, para dar su mensaje. Es súper, súper. Me estoy saliendo, me estoy haciendo off-topic a lo bestia. Yo siempre hago esto, así que no te preocupes. Te hago algo interactivo y que no se riqueza y te contaré cosas que no están en el temario, pero no importa. No vuelvo. No hayan efectuado en el día. Vale. Más cosas. Es impersonal. La publicidad es impersonal. Es un mensaje, aunque se puede, una cosa que tú decías, se puede personalizar cada vez más, pero generar un medio máximo no personaliza. Ya la publicidad de email marketing, por ejemplo, que es un paso a una botella de tuerca, ya es un medio masivo. Ya es marketing directo, porque ya es personalizado y ya permite directo a la vida. Ya permite que yo conteste al email. O sea, eso ya es marketing directo. Vale. Lo que te decía, el coste por impacto es muy bajo, pero el coste total es muy, muy alto. Es decir, ¿cómo es posible que si es tan caro un anuncio en televisión, por ejemplo, ¿cómo es posible que luego el coste por impacto sea bajo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora te contesto la pregunta. Primero conteste la mía. Exacto, porque utilizas medios masivos. Todo está cambiando porque ahora se busca ser más personal. Se busca ser más personal depende de los medios, depende de los canales y depende de los soportes. La publicidad, o sea, a día de hoy la publicidad que funciona es la publicidad tradicional. Y la publicidad tradicional es sin personal máximo. Es lo que te decía, la publicidad en smartphones, que te puede llegar incluso a tener acceso al dispositivo, a la persona y saber cómo se llama el dispositivo, si es un número de teléfono, no está funcionando. Y si no hago la publicidad en televisión, según qué categoría de producto, para notariedad, para recuerdo, funciona muy bien. Y es completamente importante. Luego la publicidad en internet, en general funciona muy mal. Muy, 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 muy mal. La publicidad en banner, es que hay que tratar de todo esto, funciona muy, muy, muy mal. Interficiales, todo funciona muy mal. La publicidad en internet funciona muy mal. Tiene muy mal, es muy fácil ignorarla. Y estamos tan acostumbrados que la ignoramos. Entonces, lo bueno es que la publicidad en internet funciona muy mal. Lo bueno que tiene online es que no le va al rato. Entonces, tienes un canal que tienes que... Ahora mismo la publicidad, el problema que tiene la publicidad es que hay sobresaturación de mensajes. Entonces, es posible que consigas llegar a un consumidor si solo si eres acojonantemente peruna. Si eres realmente bueno con internet. Y si es realmente bueno, es posible que tengas un banner y la gente lo mire. Y es posible que metas un banner en YouTube y vaya la gente lo mire. En general, no. La publicidad es que en internet no se ve. Esto no es sabiduré. No es una... No es una... No es... Las marcas en general, todo el mundo tiene que estar a todo. Pero... Bueno, hay algún estudio que habla de que la publicidad en internet... O sea, si tú haces eye tracking de los ojos a dónde mira la gente... En general, la gente no mira la publicidad. Es que no la mira. Es que no la ve. Es que no la mira. No es que no se acuerde, que no le finge que la salte. Es que no la ve. No la ve. No existe. Entonces, tú ves tu página web. Bueno, entonces, estás saliendo por ahí en internet y tú estás haciendo scrolling. Y no la vas a ver. No la ves. O sea, es curioso, ¿eh? No... Perdón. No me estoy diciendo que no le hagas caso. Que no la ves. Es invisible. Entonces, bueno, hay... Luego hay formatos. En mi opinión, ahora mismo eres más importante haciendo buena publicidad analógica que digital. O sea, yo haría más una campaña de alguien directo que enviara una carta manuscrita. Más que una campaña de email marketing. Mucho más caro y mucho trabajo. O sea, lo que pasa es que... No, pero es que es distinto. Eso es distinto. Luego está SEO y SEM. Eso sí. O sea, la publicidad en buscar... O sea, la... El marketing digital orientado a buscadores, sí. Sí, eso funciona. Y el patrocinar el parado, eso funciona. Para buscadores. Eso sí funciona. Lo que tiene que tener esa publicidad... En publicidad en internet, banners... O sea, todo esto que sea intrusivo en páginas. Incluso en redes sociales. La publicidad en Facebook, la publicidad en Twitter, la publicidad en todo esto. Tenía una duda... O sea, que me regañaba por Twitter. No, 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 no. Bueno, Twitter. Es así, sí, sí, es así. La publicidad, o sea, el marketing digital orientado a buscadores, el marketing de buscadores, de MSEO, funciona. Y eso es otra cosa. Es este tipo de... Pero eso es una publicidad. Eso es... Eso es... Estrategias de... De profesionalmente buscadores. Eso es distinto. Es distinto. La buscadora de publicidad me refiero a un impacto, una pieza publicitaria que sale. Entonces, funciona muy bien. La que siempre funcionó bien. Lo bien que funciona siempre. Y las nuevas no acabamos... No acaban de encontrar... Encontrarán, ¿eh? Porque al final las publicidades... Encontrarán un sitio... Yo creo que acabará funcionando más en directo. Y publicidad se acabará haciendo algo chulo que la gente... Siempre ignorará la gente el 99,9% de los impulsos. Lo va a seguir haciendo. Porque al final la publicidad es algo intensivo, ¿no? Si estás viendo una película y que se mete en medio. Si estás viendo un mini-instituto... Y sale en medio. Si estás poniendo una lista de acciones... Y se mete en medio. Bueno, pues es inclusivo. Entonces, tú estás predispuesto a ignorarlo. Pero luego hay una parte simple que te cae. Que dejas pasar. Y esa parte que dejas pasar... De dónde lo vas a hacer. Y de la... Y de la... El enlace personal... Y de la categoría de productos. Estás esperando un bebé... Y entonces todos los anuncios de cochecitos y todo eso... ¡Bien! Entonces, eres súper efectivo. Entonces, estás pensando en cambiarte el automóvil... Y todos los anuncios de automóviles están más receptivos. ¿Sabes? Un poco... Va un poco de eso todo. Pero sí. Todo es complicado. Todo se complica. Todo se complica. A mí me parece... Mi opinión personal, ¿eh? Que la gente... Aparte de ese emiseo... Que eso es una obligación. Hay demasiado... Poco estudio... O sea, demasiado conocimiento del impacto real de las... De la publicidad, ¿eh? Me refiero a la publicidad... De internet para... Y probablemente se llevaría a alguno de las otras. Es posible... Yo estuve contratando estudios de la publicidad... De la publicidad de smartphones... Y el retorno de inversión... De 0,88 céntimos... Por cada 8 céntimos... El retorno de inversión es de 5 céntimos. Es definitivo en 3 céntimos por cada céntimos. O sea, que realmente... Bueno, eso... Esto es un poco que no es... No se sabe... No es... Muy privada, ¿eh? En el sector... 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 Más o menos se sabe... En el sector... En el sector... Pero bueno... Publicidad... Pero la buena noticia es que no tenemos solo ese canal... Tenemos más... Es un poco lo que tú decías... Tenemos todo un abanillo de posibilidades... Que también se dan mucho... Y ahora se puede hacer muy buena comunicación con muy poco dinero... Lo que pasa es que es muy bueno... Pero se puede... Es decir... La siguiente herramienta es... ¿Qué le pasa a esto? ¿A ti te ha cambiado la diapositiva? ¿Cuál es? ¿Cuál sale? El mismo ejemplo de todo bien... Ah, mira... La venta personal... Vale... La venta personal es que un vendedor... Se pone en cuenta con un timiento potencial... Y quiere vender producto... Entonces ya no hace falta nada... Solamente hay un señor que te cuenta de todo... Te habla de la marca... Te habla de producto... Te hace la demostración de producto... Lo que sea... Te adapta a las necesidades... Te pregunta... Si te encaja... Pero bueno... Y tú puedes ser un vendedor en la tienda... O puedes ser un vendedor que te lleva a tu casa... Te va a tu casa porque te vende un seguro... Una alarma... Otra de estas... Que antes es una bibliopédia... Otra de estas que se vende en otra cuenta... O puede ser un vendedor que va a una empresa... Que representa una empresa... Y va a otra empresa... En el vicio de un filtro... Permite el proceso completo... Porque permite todo... Porque desde que... De todo... O sea, la publicidad, por ejemplo... Se para en la promoción del producto... Pero si luego tú quieres comprar... O te sigas firmando... O a internet... O para que estés o donde sea... Esto sí permite cerrar el ciclo... Yo te hablo... O a buenas tardes... Me entero... Te muestro... Te hablo de la marca... Te hablo del producto... Te muestro el producto... Me interesa por tus necesidades... Veo si encajan... Te hago ver que encajan... Esto me te digo... Entonces... Te vendo... O sea, cierro el ciclo completo... Ya no te falta nadie más... A partir de esa edad... Y lo malo de eso es que... Claro... Cuando dices... Yo soy de un sector comercial... Yo soy de una empresa... Y... Convendedores... Yo también... Comercial... Y generalmente... Comercial... Y al final te usan para todo... Porque es que era un canal... Vídexano con el cliente... Oye, vas a ver... Una cosa habla con... Y dice que no se tiene... Bueno, voy... Oye, habla con el cliente... Que no se pasa tú... Habla con el cliente... Y ya haces... Como tienes un canal... Vídexano con el cliente... Es un canal tú... Porque ya está... Un trato... Pero bueno... Es la ventaja que tienes... Y enfoque porque... El enfoque es porque... Se enfoca al 100%... La publicidad es el mismo mensaje... A un millón de personas... La venta personal es uno a uno... Y me voy a adaptar al 100%... Mi discurso... A como tú seas... Que en uno de los casos que tenéis... Hay varios casos... El cámbito es distinto para cada uno... Y hay varios... Y uno de ellos tiene mucho que ver con la venta personal... Una empresa que vende a empresas... Pero tiene sentido que la publicidad... Porque está muy acotado... Muy público objetivo... En ese sentido... En ese ámbito... Tienes que tener un vendedor que va a editar... Es un coste muy alto... Porque cada impacto es muy caro... Pero a cambio... La ratio de conversión es bestial... En publicidad... Por cada impulso... Que llega al cliente... A la audiencia... O sea... A lo mejor uno de cada 3.000 compra... O de cada 150.000... Y sin embargo aquí... Uno de cada 10... Que tiene un poco el sector... Que tiene un poco el sector... Bueno... Más... Relaciones públicas... Relaciones públicas es una herramienta... Que cada vez es más interesante... Se trata de crear relaciones... Con los distintos grupos de interés... ¿Vale? Que son los grupos de interés... Son los accionistas... Los proveedores... Los clientes... Los empleados... Los trabajadores públicas... La sociedad... ¿Dónde están? Y todos los grupos... Que no tienen interés en la empresa... O que no tienen interés en la empresa... Claro, sí... Si tú pagas por una... Un anuncia de prensa... Y es lo que te hacía... ¿No? Página en par... ¿Sabes cuál es la más cara? ¿La página en par o par? No... Es la en par... Lo primero... Bueno... Es que la primera... Porque tú abres la... La portada es la 1... Esta es la 1... Abres... La 2... La 3... Siempre tienes... Es más fácil que mire... La que tienes a tu derecha... Y la otra la abres... Y es la par... ¿No? Es más, cada buce en par... En par... Porque se ve más... Esto estoy hablando... De medios impresos... Los medios impresos funcionan bien... Por ejemplo... Las revistas especializadas... Funcionan muy bien... Porque enfocas muy bien... Pasa lo mismo con las... Con los medios... No impresos en internet... Lo que pasa es que... La gente es más... Música... O sea... Cuanto más positiva sea la predisposición... Del cliente... De la audiencia... Es más... Es más poderosa la publica... Y entonces... Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... Es más... La gente está más... Receptiva a un... A cualquier cosa que venga... En una revista que yo he pagado... Por comprarla... Por tenerla... Y que la voy a guardar... La colecciono... Por ejemplo... Es algo que me interesa mucho... Estoy mucho más... Receptivo a la publicaria que salga ahí... Que en internet... O en mi móvil... Que no he pagado... O sea... Que no quiero que te metas... Entonces... Cuanto más positiva... La predisposición de la... De la persona... Está más abierto... A recibir publicidad... Y no retracarla... ¿Sabes dónde por ejemplo funciona... Muy bien la publicidad? ¿En cuál de los medios? Por ejemplo... La publicidad... En... 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 En cine... Es... Primero tienes un cuadro muy grande... Tienes más tiempo... Y además la gente está como predispuesta... Ya está pagado... Está sentado... Mirando a la pantalla... Sin distracciones... Y tú le vas a dar un mensaje... Y ese mensaje llega muy bien... Entonces... La publicidad en cine... Eso se va muy bien... En cara... O sea... Los objetivos cortitos pequeños... En cara... Pero va muy bien... Entonces... Cuando tú apareces en un medio... Pero no has pagado por ello... Eso se llama publicidad blanca... En inglés se llama... La publicidad se llama... Retraece... Y la publicidad blanca se llama... Subletece... ¿No? En la empresa... En televisión... En radio... En internet... Pero sin haber pagado por eso... Y eso que te decía... No... La publicidad blanca es mucho mejor que la public... Porque no se paga por ella... Y además es más... ¿Qué crees? ¿Qué es más crédito o menos? Mucho más crédito... Y todo a lo mejor... O sea... Yo ahora sale... Tú imagínate que yo vendo... ¿Qué vendemos? Vendemos... ¿Qué somos una marca? Que se llama... Lorena y Fernando... ¿Somos una marca de qué? De ropa... Vale... Fenomenal... Vale... Tú imagínate que se llama... Una nutria en televisión... Que se llame... Lorena y Fernando... La ropa más cool del mercado... El diseño italiano... La ropa más cool... Vale... Una piensa... Una piensa para la prensa... Que es más... Que es más conciso... Y nada más... Porque en una nutria en televisión... Es que se saca poco las prendas... ¿No? Pero no... Vamos a hacerlo... En prensa... Tiene mucho colorín... Y dice... Lorena y Fernando... La ropa más cool del mercado... Bueno... La gente ve y dice... Pues... ¿Qué va la decir tú? Si eres el dueño de la empresa... Si eres la marca... Sin embargo... Ahora la gente lee un anuncio... De un blog... Super famoso... Que diga... Ah... Me he probado la ropa... La ropa más cool que hay en el mercado... La de Lorena y Fernando... Eso es la policía blanca... Blogger... Por ejemplo... O un artículo... Que está escribiendo... Un experto en moda... Que escribe en un periódico... O en un periódico digital... ¿No? O en televisión... Un artículo... Ah... La nueva pasarela... De la moda de París... Los expertos dijeron... Que los españoles... Lorena y Fernando... Son los más cool del mercado... El impacto no tiene que ver... Nada que ver... Esto es... Cuando el mensaje... Lo controlo yo... Como marca... La gente no se lo cree... Lo cree relativamente... Cuando el mensaje... Yo no lo controlo... La gente se lo ve más... ¿Cuál es el problema? De la cultura del mensaje... Exacto... Exacto... Una vez que tú no... Si tú pagas por ello... Van a decir cosas... Buenísimas... Lo va a poner... Anuncio a media página... O... Cuando tú no controles el mensaje... No controlas lo que dicen... Y puede ser malo... Y puede ser lo contrario... De lo que te quiere decir... Y luego puedes... No controlas el espacio... Tú a lo mejor... Controlas el anuncio... En televisión... Y tienes 20 segundos... Que son tuyos... Quizás en esta franja horaria... Este día... Y este... Y estoy pagando por ello... Si quiero más franjas... Pago más... Y me lo respetas... Si tú por ejemplo... Iba a salir... Ese cover... En las noticias de las 10... Pero resulta que hay de repente... Un incendio... Y te sacan... De la parrilla... Y ya no sabes... ¿Vale? O sea... No controlas... Ni lo que te dice... Ni la discusión... Entonces... Bueno... Por eso digo que ahora mismo... Se puede hacer muy buena... La comunicación... Muy barato... Tú organizas un evento... Esto va a ser un evento... Es una renovación en público... Entonces... Lo haces suficientemente atractivo... Y esto que tienes un impacto directo... Viene la prensa... Y lo cubre... Y el impacto indirecto... Y luego a lo mejor... Si es súper impactante... Se viraliza... Entonces tienes un impacto indirecto... Y lo que ha pasado con el partido ese... De los... De los movimientos ciudadanos... Mexicano... De niños que cantaba... O sea... De la vida ligada... Y a los objetos... 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 Bueno... Ahora mismo se puede hacer comunicación... Muy barato... Y eres muy 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 bueno... Y siempre lo que te dice... ¿Aquí en todos los influencers? Sí... Aquí absolutamente... Entonces... Estas son... Ahora son un canal de comunicación... Por eso digo que todas las reglas... Cambian demasiado deprisa... Y ahora... Si hace 50 años... La gente leía la columna de opinión... De este experto en cine... A lo mejor ya no hacen eso... Y leen el blog de no se quiere... O en el canal de YouTube... De no se quiere experto en cine... Y se fían más de ese... Ya antes había una página de modas... Y la gente... En la revista de... La revista de... De prensa amarilla... O prensa rosa... Y la gente se fía de eso... Ahora se fía más de tal Instagram... Entonces... Tienes que hacer marketing... De prensa... Tienes que trabajar con eso... Ahora... Cuando tienes que hacer... Haces públicas... Antes haces una rueda de prensa... Eso también hay que hacerlo... Porque está habiendo medios convencionales... Pero ahora también... Tienes que hacer trabajar con eso... Tienes que hacerse un evento... Solo para bloggers... Por ejemplo... Muy importante... Tener el cuidado de no... Bueno... También los bloggers... Algunos son los usuarios... Y otros no... En teoría tienen que ser... Parciales... Tienen que ser... Para que lo prueben... Y tanto tienen... Parciales... Pero no les pagan... Parciales... De su... De su... Reputación... Exacto... Exacto... En... En teoría... No se les debe pagar... Primero por eso... Porque ellos deben de su... Reputación... Y si hacen publicidad... Tienen que notarse claramente... De hecho... Si hacen publicidad... Deberían... De su... De su... De su... Es un... 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 Pero al final... Te pago con el producto... Y si te pago con el... Para que lo... Te pago con una barra de traves... No... Un automóvil... O un viaje... A no sé dónde... No sé... En teoría... Lo deben... La opinión debe ser libre... En teoría... La teoría... Dice que en el momento... De que un incidente... Pierde la imparcialidad... Su reportación se viene a trabajo... Y está poniendo en peligro... Es un razon de ser... Luego algún... Que tiene un poco más... De cara dura... Bueno... Pero bueno... Las relaciones públicas... Pero por ejemplo... Hacer eventos... Hacer flashmob... Por ejemplo... Flashmob... Es una persona de relaciones públicas... Flashmob... ¿Sabes qué? Vale... Eso... Eso es una... Una acción de relaciones públicas... Y el gratis... Se puede viralizar... Entonces... Bueno... Hace 50 años... Que en relaciones públicas... Significa una rueda de prensa... Un dosier de prensa... Una nota de prensa... Un reporte anual... Ahora hay muchas... Muchas más cosas... Más... Provoción de ventas... Otra de las acciones... De las herramientas... Que hasta hace muy poco... Eran... Muy limitaditas... Por ejemplo... Las que son pasadas en precio... Compra cuatro... Y paga tres... O... Las que son pasadas en precio... Que son mucho más... Menos impactantes... Pero... Son menos impactantes... Pero... Son... Algo interesante... Para hacer... Porque te permite... Evitar la estacionidad... O sea... Se trata de... Elevar... Las... Las cifras de ventas... Muy puntualmente... Luego la quitas... Porque si no la gente se acostumbra... Ya te la pides siempre... Entonces... Algunas son pasadas en precio... Las que... Hay algunas que son no basadas en precio... Y son en valor... Y son impactantes... Por ejemplo... Un concurso... Un juego... Fíjate... Estamos hablando ya de cosas que... 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 Bueno... Cuando haces promoción de ventas... No... Parece que es de cuatro por tres en yogur... Y es como muy cutre todo... No es cutre... Eso sigue punturando... Eso es una... Como una gotita... Que siempre tiene que estar ahí... ¿No? Pero... Vamos a hablar... Por ejemplo... Hacer un concurso... Un concurso... Super... Con una apuesta de escena fenomenal... Y con una... ¿No? Luego le das bolilla... De la publicidad... Y haces... Como se ve en redes sociales... Que es más que es un directo... En redes sociales... Es más que es un directo... Es un canal directo... Ahora lo vamos a ver ahora... Si lo conoces de ventas... Tiene un montón de posibilidades... Sobre todo los juegos de los concursos... Y además los juegos de los concursos... Se viralizan a las superventas... Siguiente... Patrocinio... Patrocinio... Otra de las herramientas... Es que en general... Lo que ha ocurrido... Es que la publicidad ha bajado mucho... Y ha subido todo lo demás... O sea más... Bueno... Con un... Con un presupuesto... Con un presupuesto razonable... Puedes patrocinar muy bien... ¿Te acuerdas de la...? A ver si me puedo... Me parece que como así el tío... ¿Te acuerdas de este hombre... Cuando se tiró todo el globo... Para batir el récord de... ¿Te acuerdas de ese hombre? ¿Quién lo patrocinaba? Exacto... El de Red Bull... Es una inversión... Red Bull... O sea... Si tú monetizas... La cantidad... De tiempo... En medio... De Red Bull... En todo el mundo... En segundos... No lo podían haber pagado... No se podía haber pagado... Y sin embargo... Consiguieron... Con un... Con un... De patrocinio... Publicity, ¿no? Consiguieron... Lo que te decía por aquí... La publicidad blanca... Consiguieron... Ahí... Consiguieron aparecer en medios... Con un nivel de impacto... Que nunca jamás habrían conseguido... Pagando... No estaba al alcance... No se puede pagar eso... No se podía pagar... Haber pagado esa cantidad de segundos... Exacto... Un guante... Entonces... Hay que decir... Bueno... Por ejemplo... Para al final... La Liga... Como en España... Como va a hacer el Banco de Santander... Eso es muy muy caro... O para al final... Comito Vodafone... Bueno... Comito Vodafone... Muy bien... Una estación de metro... Pues eso no fue muy caro... Sin embargo... Fue súper importante... No fue caro... Porque... Reimprimí todos los planos... Y todo esto... Y todo esto... Y todo esto... Pero... Pasa eso... Que el patrocinio es... Tiene un potencial infinito... De hecho... Es imaginación... Y eres muy bueno... Y te haces... Qué bueno con patrocinando... Tienes una buena tienda de patrocinio... Y te haces... Tienes impactos directos... E indirectos... A los cuestiones... Con una cantidad de dinero... También hay patrocinios bestiales... Porque... Hablamos de patrocinar las Olimpiadas... Carísimas... Pero bueno... Tiene muchos impactos... Patrocinar la Liga entera... Joder... Patrocinar... La Super Bowl... La Super Bowl en Estados Unidos... Por eso son patrocinios muy inmunizados... O patrocinar... Patrocinar... Un nombre de un estadio... Igual el Tepolitano... No sé qué... Todo esto... Son patrocinios muy caros... Bueno... Conoces a mucha gente... Que cambian el nombre a Sol... Sí... Tuvo una serie de impactos... Tuvo impacto negativo a la marca... En general todas las actividades que tú hagas... Tienes que medir... Evaluar... El impacto negativo... Que pueda haberlo... Tú haces un anuncio malo... Te desposicionas a la marca... Pero si te desposicionas a la marca... Con tu no público objetivo... Y te elevas el reconocimiento de marca... Y el deseo de compra... Con tu no público objetivo... Lo estás haciendo... Vale... Yo recuerdo cuando... Cuando se evaluaban... Por ejemplo... Las campañas... De... 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 Sociales... ¿No? Para la mujer... Y... 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 Yo recuerdo haber leído... Gente... De blogos y tal... Que se metían con las campañas... No, porque yo creo que... Yo creo que... No, no... Tú no crees que... Tú no tienes que creer nada... Esta campaña está dirigida a este target... Son... Adolescentes... O... Mujeres... Lo que sea... Este es el target... Este es el target... Si ellos han cogido la idea... Es perfecto... Aunque tú veis otra cosa... Porque tú... O sea... Es como... Hacen anuncios de maquinaria de aceta... O por ejemplo... Hacen anuncios de depilación a la acera... Y yo digo... Joder... La idea no soy tan cutre... Pero... Yo es que yo no me he pedido la acera... Igual yo... Están con un insight... Que yo no soy capaz de entender... Pero la persona que sí... Es tu objetivo... Una mujer que se va a depilar... Y yo digo... Ah... Coño... Este problema yo sí lo tengo... Y es algo que a mí se me pasa por la cabeza... Porque yo no soy usuario... O igual... La maquinaria de aceta... No es tonto... Es que ese es un jugador de fútbol... Muy, muy, muy conocido... Que no lo conoce... Que no es el único objetivo... Pero yo... Pero en general... Los hombres sí saben quién es... Entonces... Puede ser... Puede ser que hubiera relaciones negativas... Es posible que las tuviera... Siempre hay relaciones negativas... Pero hay que medir el impacto de la positiva... Y el impacto... Y el impacto... En general... Que además... No es cualquier estación... Es la estación donde... De metros donde hay más... Extranjeros... De tráfico al día... Entonces... Está muy bien pensado... Muy, muy bien pensado... Cuando tú patrocinas... Tienes que tener muy claro... Quién es tu único objetivo... Y cómo asociarse a la marca... Dentro de... Con ese evento que tú patrocinas... O persona o... O sea... Y cuál es la suerte de la marca... Por ejemplo... Si tú... ¿Qué vendríamos nosotros? Ropa... Ropa... O sea, moda... Es muy feo... Moda... Vamos a imaginar... Bueno, moda... Pero moda carísima... ¿Vale? Moda carísima... Para mujeres... ¿Vale? ¿Qué patrocinaríamos... Como si fuéramos... Si tuviéramos una... Una moda... Estoy intentando... Moda carísima... Para mujeres... O sea... La ropa... La marca de ropa... Fernando y Lorena... Me puse de la tira... Muy cara... Y para mujeres... ¿Qué patrocinaríamos? La Fashion Week... Vale, por ejemplo... La Fashion Week... Es más impactante... Que patrocines... Cuanto menos relacionado... Está con tu negocio... O sea... Patrocinar la Fashion Week... Es como un... Como una obligación... Pero vamos a intentar... Buscar algo que no... Sí, sí, se puede... Claro que se puede... Se puede cualquier cosa... Se puede patrocinar... La gala de los Goya... O la gala de los Oscar... O un partido de club... Se puede patrocinar... Lo que sea... O una canción... Se puede patrocinar... Lo que sea... Una es Kardashian... Bueno... Esa es la historia... Eso es... Eso es... Bueno... Eso es endorsement... Eso es endorsement... No... Tiene que ser más diferente... No... Vamos a patrocinar algo de eso... Ropa muy cara... Y para mujer... Necesitamos algo... Que atraiga al público... Otra cosa... Otra cosa que no sea eso... Patrocinaríamos... Vamos a patrocinar un evento deportivo... Un evento deportivo... Sí... Vamos a elegir uno... ¿Qué patrocinaríamos? Nada... Es fútbol... Obviamente... El fútbol se va... Se va de nuestro pueblo... El objetivo... Un evento de golf... Un evento de tenis... Un evento de padel... Voy diciéndote... A ver cuándo se encaja... Uno de estos... Demasiado... De regatas... ¿Cuál cogemos de esos? Música... Vale... Ahora vamos a elegir la música... ¿Qué estilo? Vale... Ten cuidado... De no elegir lo que a ti te guste... Hay que elegir... Lo que le gusta... Nuestro público objetivo... Nuestro público objetivo es... Mujeres... De una clase alta... ¿Qué edad? ¿Qué ropa hacemos? ¿Qué es como en esta ropa? No, no... No sé... No... No se relacionan... ¡Ah, coño! Hípica... Muy bien... Hípica... Fenomenal... Hípica... Fenomenal... Eso... Lo tenemos hípica... Vamos a empezar... O vamos a posicionar... Fíjate... El Grand National... La carrera... Esa... Súper famosa... O asco... Vamos a posicionar... Ese evento... Ese evento... Lo vamos a posicionar... Muy bien... Hacemos eso... Uno de carrera de caballos... O sea... Cuando tú patrocinas... Tú no piensas en lo que a ti te gusta... Ni en lo que te gusta el director de Madrid... Ni en lo que te gusta el director de publicidad... Tú dices... ¿Quién es mi público objetivo? ¿A quién le vendo? A... A esto... ¿Qué le gusta a él? ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué le gusta a ellos? Y entonces buscas algo que le encaje... El patroquínio es más poderoso... Cuanto más se sale... De... De... De tu... O sea... En general... Toda la comunicación... Cuanto más hagas un poquito... Por pensar a la gente... Mejor... Si haces publicidad en detergente... Y sacas el detergente de la... La ropa que estábamos hablando... Bueno... Pues es publicidad muy racionada... En el producto... Bueno... Vaya... Si lo que haces es ponerle ahí... Yo que sé... Un... La publicidad... No sé... Que sea... Más emocional... Menos directa... Que obliga a pensar... Tiene más peligro... Porque la gente tiene que pensar un poquito... Pero es más fácil que funcione... Una vez llegas... Recuerda que estamos dispuestos a 3.000... Impactos de marketing cada día... Cada día... Y descartamos 2.995... Entonces... Si es demasiado directo... Es posible que... Entonces... La producción igual... Vamos a intentar... ¿Qué le gusta a nuestro público objetivo? Le gusta la cara de caballos... O aspiracional... A lo mejor no es... De ese grupo... Pero le gustaría aparentar... Pues entonces vamos a atacar... Vamos a trabajar ahí... Y cuando terminamos el evento de asco... Muy bien... Ojo, eh... Nos quedan solo 9 minutos... No hay que... No hay que... No hay que... No hay que... Marketing directo... La radio social... Es... Es... Bueno... La publicidad en Facebook no... Pero la publicidad... Los eventos... O sea... La página... De una marca en Facebook... En la que tú te vas a encontrar... Con tus clientes... Y hay interacción... Y la gente puede publicar... O sea... En tu página... O tu responde... Y todo esto... Eso es marketing interactivo... Es marketing directo... ¿Vale? Fórmulas tradicionales... Pues el telemarketing... Que tiene una persona... Que tiene... No sé qué... Operadora de teléfonos... O el email marketing... Te manda un email cliente... Todo eso... Te permite... Todo eso es marketing directo... Y en tus datos... Te ponen el contacto contigo... En un canal direccional... Al cual puedes responder... Y el marketing directo... Este... Una vez que ya puedes responder... Pasa lo de antes... Que también... Puedes traer el ciclo... Y utilizarlo para vender productos... Una vez que tienes el contacto... Te llama por teléfono... Pues ya que estás hablando... ¿Quieres hacer el pedido? Pues sí... Pues va a ponerle grabo... Y ya está... E-mail marketing igual... Puedes contestar al email... Con un pedido... O sea... Una vez que ya tienes el canal direccional... Ya puedes cerrar el ciclo de venta... Entonces... Redes sociales... Redes sociales... No digo... No digo publicidad... Redes sociales... Es un canal intelectivo... Pues tanto... No, no... Es fantástico... Está siendo fenomenal... Porque además estamos... Y hablamos de lo que me da la gana... Pero bueno... Luego esto lo suben... Y entonces lo ve la gente... Y flipa... Y nos traba... Vaya... 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 Y aquí tengo una comparativa... De cuáles... Vamos a acabar haciendo la comparación... Entonces el coste por impacto... De cada publicidad... De la publicidad... Debajo... Del marketing... De la venta personal... Y del marketing... El coste del marketing directo... Y de la venta personal... Es muy alto por impacto... Porque necesitas un señor que te llame... O necesitas a un señor que vaya a visitarte... Es muy bajo... Es muy alto... Sin embargo el coste de publicidad... Es muy bajo... Y la promoción de ventas depende... Es que eso es tu dinero... Si yo te hago... Comprar cuatro y más lo red... Te estoy agrando un producto cada vez... Es mucho dinero... En algunos casos puede ser una barbaridad... O hacer un concurso... Por ejemplo... Puede ser más barato... Pero si no es la same-precio... Depende... Este color no me gusta... Es que es negro... Vale... Está muy saturada la publicidad... La promoción de ventas... Se empieza también a tu lado... El marketing directo... Ya estás hasta la coronilla... Ahí te llaman para darte cosas... Pero las demás... Por eso crecen las demás... Y decrecen las que están muy saturadas... La credibilidad más alta es... En relaciones públicas... Y en patrocinio... Que es una relación... La imagen... Bueno, y metapersonal también... Porque estás hablando... Porque estás hablando... Y la persona... Y además la publicidad... Tiene la credibilidad más baja... Direccionales son... Estos dos... Por lo tanto son los dos que permiten... Que tienen que... Direccionales... Que tiene interactividad... Y pues cerrar el ciclo de venta completo... Y segmentar... Segmentar al máximo estos dos... Hasta el punto de que tú sabes... A quién te diriges... Con publicidad... Mandar un mensaje... Y digo... Sí, aquí era eso... Segmenta muy poco... Para tener publicando segmentar... Y lejos un poco... Y luego patrocinio... Que nos segmentarán... No está... Para estar de espacio para segmentar... Cómo segmentamos la public... Es decir... Vamos a imaginar... Que nosotros... Ah, bueno... Patrocina también hemos segmentado... Un poquito... Hemos segmentado... Hemos atraído... Hemos ido a buscar... A nuestro público objetivo... Que es el segmentar... Ese segmentar... Y identificar a nuestro único objetivo... Y detrás de buscarlo... Entonces hemos patrocinado... Un evento... Que encajaba con el público objetivo... ¿De pertenencia o aspiracional? ¿Cómo patrocinamos en public? ¿Cómo se patrocinan? Digo, ¿cómo se segmenta? Tú imagínate que quieres vender ropa para personas que montan a caballo. Vale, pero una vez que has segmentado, ya has segmentado, sabes quién es tu estrato social, sabes cuál es el género que te interesa, la edad que te interesa. Mujeres de 22 a 45, de clase alta, de montan a caballo. ¿Ahora cómo hacemos para acceder a ellas? Si pones un anuncio en televisión, bueno, hay mucha gente viéndola que se escapa de nuestro segmento. ¿Cómo segmentamos? ¿Cómo hacemos para acceder al segmento? Primero por medio, por el canal que utilizamos. ¿Estás contestando? Si estás escribiendo, te espero. Vale, por ejemplo, primero el medio. Puedo hacer por televisión, puedo hacer por prensa, puedo hacer por internet, puedo hacer por exposicional, autos, en exteriores. Si lo hago en exteriores, una forma de segmentar es dónde las pongo. Perfecto, no las voy a poner en un barrio marginal, las voy a poner en un barrio donde vive esa gente. Perfecto. Más, ahora imagínate que en televisión, ¿cómo segmentamos en televisión? ¿Cuáles son los criterios que nos permiten segmentar? Horario, perfecto. Lo vamos a hacer a la una del medio día, porque hemos visto que esas mujeres tienen esa hora de comer, o no trabajan, o no tienen esa hora de comer, voy a aprovechar. Y por el programa, ¿no? Entre este programa, que son las últimas audiencias. Si es una revista, pues por el tipo de publicación. Una revista de hípica o lo que sea. Entonces, así es como segmentamos en publicidad. Pero al final, aún así, pierdes muchísimos, muchísimos impactos. De cada mensaje que yo envío, no ven dos millones de personas, pero de dos millones de personas, mi target son 35.000. ¿Vale? La segmentas, pero poco. Sin embargo, cuando haces marketing directo, segmentas del 10%. ¿Sabes a quién te dirías? Vale. Bueno, pues ya hemos llegado más o menos a dónde. Había un ejercicio para comparar la palabra de la policía, que vamos a hablar el próximo día. Entonces, estos son básicamente estos, ¿no? Es impersonal, que es medio masivo, es pagar y controlada. Y el próximo día hablamos de cómo hacemos creatividad, de cómo se clasifica la publicidad y cómo podemos generar tiempo. Bueno, pues para mí, un placer haber estado contigo. Aquí ha sido al final una interacción, una clase particular tú y yo. Así que, pero, ¿verdad? Ha sido un placer, ha estado muy bien. Esta es la verdad. La siguiente, yo no sé con eso. Pues continuamos esto. Y si se me ocurre a alguien más, porque se haya apuntado más gente. Pues, bueno, que nos atrapen, ¿no? Que nos agarren. Un placer. Nos vemos en las siguientes listas. Que se vea la publicidad y ya nos centramos 100% en público. Tipo de publicidad. Hasta la próxima. Si necesitas cualquier cosa, utiliza el campo de intercambio para un mensaje. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.